En los últimos 10 años, Rosario registró más de 4 millones de metros cuadrados de construcción. Además de una fuerte inversión, el denominado boom inmobiliario estuvo acompañado por un alto índice de accidentes en las obras. Por estos días, una iniciativa conjunta de los sectores involucrados en esta actividad busca poner un freno al incumplimiento de la norma vigente. Una comisión tripartita integrada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Obrera de la Construcción, lanzaron un operativo conjunto para fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales y detectar irregularidades en las obras de la ciudad. Esto arrancó el 23 de mayo y el compromiso era que trabajábamos durante 60 días con 4 equipos. Esos equipos tenían inspectores de salud y seguridad, inspectores de laborales, representantes de la UOC, representantes de la Cámara y nosotros también iba a alguna apoyatura más de la que tenemos nosotros en el Ministerio. Disculen ustedes que debe haber alrededor de 1.200, 1.300 obras que realizar inspecciones. En la inspección se consta de inspección, verificación e infracción. Y si la obra está mal es inspección e infracción directamente y suspensión de la obra. Y bueno, en dos meses de trabajo se hicieron cerca de 500 visitas, como 300 actuaciones inspectivas y bueno, se terminaron incumplimientos, en muchos casos, casi un 80%, que ameritaron la suspensión de ciertas áreas. En el primer tramo del operativo se inspeccionaron 114 obras. El 64% presentó fallas en las instalaciones eléctricas y en los sistemas de protección contra caída de personas y objetos al vacío. En tanto, en un 54% se detectó falta de uso de elementos de protección personal y un 38% de las obras no contaba con servicios de higiene y seguridad. Y bueno, esto marcó una tendencia de lo que nosotros prácticamente veníamos diciendo. Es decir, lo que tenemos es un gran problema en seguridad e higiene en el trabajo. Problemas en cuanto al tendido eléctrico, al funcionamiento de la red eléctrica en la obra, que hay riesgo eléctrico para el personal. También problemas de las barreras para evitar caídas de personas o objetos en los lugares vacíos. También falta elementos de protección personal, casco, arneces. Son las mayores irregularidades que encontramos. Entonces ahí se trabajaba, se hacía un acta, primero se hace un acta de inspección y en ese caso un acta de suspensión y después hay que volver, en el caso del acta de suspensión, hay que volver para ver en qué condiciones están, ¿no es cierto? Se le da un tiempo para que mejoren las condiciones y se vuelve a ver qué pasó con esa obra. Y así sigue el expediente, ¿no es cierto? Ayudando mucho en lo que tiene que ver en la prevención. No únicamente viendo lo que se le va a cobrar de una multa, sino también ayudando a prevenir. Por eso es que hacemos la inspección, hacemos la suspensión y volvemos a ver qué pasa. Es un trabajo conjunto que tenemos que avanzar hacia concientizar de los riesgos de trabajo y hacia concientizar de avanzar en la formalidad. Indudablemente la formalidad evita riesgos y da otra calidad al sector. La verdad que nuestra actividad, lamentablemente, es muy difícil avanzar sobre la formalidad plena. Uno de los objetivos centrales del operativo es ejercer una tarea de concientización sobre la necesidad de trabajar en condiciones seguras, sobre todo considerando los más de 80 trabajadores que en los últimos seis años perdieron su vida en obras en construcción. Indudablemente tenemos que discutir por algo que ya tenemos. Se entiende que lo que estamos discutiendo es lo que nos corresponde. Yo a algunas empresas no las entiendo. Es decir, la ropa, los zapatos, los arnés, el cuidado de seguridad, técnico, higiene y seguridad. Todo lo que les estoy nombrando está en el convenio colectivo de trabajo, en la ley, en el decreto 9.11, la superintendencia de riesgo de trabajo. Todos marcan lo que ustedes tienen que hacer y no lo hacen. Es decir, tenemos que, en vez de reivindicar a lo mejor otras cosas, es decir, bueno, vamos a reivindicar un poco más este punto. No, no, tenemos que estar discutiendo lo que ya es nuestro. Porque lo que no cumple es con lo que es nuestro. En Rosario se estima que un cuarto de los trabajadores de la construcción no está registrado. Inmersos en la informalidad, la seguridad de los operarios queda relegada frente a los numerosos riesgos de la actividad. Se trata de un complejo escenario que ya se cobró cuatro vidas en el transcurso de este año. Construir más en menos tiempo. Una lógica que expone a muchos trabajadores a prácticas irresponsables alentadas por las mismas empresas y cuyo principal resultado es la sobreexigencia del operario que termina inmerso en una serie de irregularidades. Una es que a veces incrementan la cantidad de horas y no le pagan esas cantidades de horas, se las pagan por afuera, normales. Otra, que aún es peor, contrato al trabajador por producción. Por producción, decir, bueno, tanta plata el metro de revoque, tanta plata la pared levantada, tanta plata el hormigón, tanta plata la carpeta, tanta plata las aberturas. Entonces, claro, si yo te pago por producción que no está en el convenio colectivo de trabajo, no están, es decir, ¿vos qué hacés? Bueno, yo si coloco diez puertas, gano tanto. Entonces, me apuro. No me interesa si la obra está sucia, si los huecos de los ascensores están cubiertos, si los balcones están con barandas, si tenemos higiene y seguridad. No, no me interesa. Es decir, corremos atrás de esa limosna que nos dan y muchas veces nos matan por limosna. Le dan horas extra para terminar más rápido el trabajo, le dan, por tanto, para terminar más rápido el trabajo y nosotros nos creemos que por trabajador esto está mejor. No está mejor, está peor. Según la UOCRA, alrededor de un 30% de los trabajadores de la construcción cobran la mitad de sus sueldos en negro, que se suman al 25% de operarios que no están registrados y no tienen cobertura. ¿Qué hacen las empresas? Le pagan a este compañero que trabaja, le pagan 34, 35, 40 horas en el recibo de sueldo y en negro le pagan el resto. Diciéndole que, bueno, que esto es mejor para ellos porque ganan un peso más. Mentira. Ahí la empresa, por supuesto, no paga ni retenciones, ni aportes, ni jubilación, ni fondo de desempleo. No le aportan en realidad lo que tienen que aportar. Para el sindicato, las dificultades de encontrar a los responsables de las obras en falta están dadas por determinadas figuras legales como los fideicomisos. Para esto, se plantea avanzar hacia un registro de constructores que permita identificar a quién corresponde cada emprendimiento. Yo creo que es una necesidad que tenemos todos, de tener ese registro de constructores y de saber en qué condiciones están esos constructores también, ¿no es cierto? Para poder decir, bueno, este fulano, ya sabemos que, cuando vemos el nombre, ya sabemos que tiene problemas, bueno, pero ya lo tenemos constatado y sabemos cómo tenemos que obrar. Y con este registro, el fin es identificar que cada uno que pida para pedir un permiso de edificación tenga que ser alguna de las empresas que esté registrada, que te obligue a registrarte, que te obligue a que pase un vecino y pueda saber que esa obra que está enfrente está hecha por tal empresa, saber quién es. Porque hoy, a veces, hay dudas, hay fideicomisos que no sé quién construya, hay muchas alternativas donde no se puede identificar. Lo que más nos interesa resolver son estos problemas que encontramos, ¿no es cierto? Porque nosotros también tenemos que ver de que de la cantidad de inspecciones que hicimos, únicamente 11 obras estaban sin ningún problema. Entonces, eso también llama mucho la atención, que se está trabajando de una manera no responsable, ¿no es cierto? que se está trabajando en busca. ¡Vamos! ¡Adiós! Gracias por ver el video.